El virus rápido avanza Haz conciencia y ser prudente Haz conciencia y ser prudente El virus rápido avanza Haz conciencia y ser prudente El arco ha quedado presente En la calle más atrasa No sacas, no es conveniente Por favor, quédate en casa Yo te quiero aconsejar Tomando las opiniones Tomando las opiniones Yo te quiero aconsejar Yo te quiero aconsejar Tomando las opiniones Tomando las opiniones Yo te quiero aconsejar Para el virus no propagar Digan recomendaciones Y no salgas de cojar Pues no son vacaciones